1. Josué capítulo 11 Oyendo esto, Javim, rey de Azor, envió mensaje a Jehová, rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Axaf, y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, y en el llano al mediodía de Simrón, y en los llanos y en las regiones de Dur al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereseo, y al jebuseo en las montañas, y al ebeo debajo de Ebnom en tierra de Mispah. Entonces salieron y con ellos todos sus ejércitos, pueblo mucho en gran manera, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Todos estos reyes se juntaron, y viniendo, reunieron los campos junto a las aguas de Perón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, que mañana a esta hora ya entregaré a todos estos muertos delante de Israel. A sus caballos desjarretarás, y sus carros quemarás al fuego. Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Y entregó los Jehová en manos de Israel, los cuales lo hirieron, y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el Chiano de Mispah al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó al fuego. Y tomándose Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor. E hirió al cuchillo a su rey, la cual Azor había sido antes cabeza de todos estos reyes. E hirieron al cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosas con vida. Y a Azor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los metió al cuchillo, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. En Perú, todas las ciudades que estaban en sus cabezas, no les quemó Israel, sacando a Azor, la cual quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de aquésta ciudad. Pero a todos los hombres metieron al cuchillo hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, y toda la región del mediodía, y toda la tierra de Gosén, y los bajos, y los llanos, y la montaña de Israel, y sus vallas. Desde el monte de Alac, que sabe hasta Seid, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a las raíces del monte, Hermón, tomó a sí mismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. Por muchos días tomó guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Sacados los hebeos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron por guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, hasta fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó los anaseos de los montes de Hebrón, de Tebir, y de Anab, y de todos los montes de Judá, y todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad, y en Astot. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entregó la Josué a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribos, y la tierra reposó de guerra.